Leandro, vamos a seguir hablando del transporte, pero en este caso del destino de Aerolíneas Argentinas. De alguna manera muchos nos sorprendió conocer que hay interés desde la provincia de Buenos Aires, lo manifestó el gobernador Axel Kicillof, por intentar quedarse con esta compañía. Pero esto se puede hacer, ¿es viable? Entra un nuevo jugador en este conflicto, ¿no? El conflicto de Aerolíneas Argentinas que marcó por lo menos el segundo semestre de este año, lo hemos visto con los paros, con la disputa salarial que hubo y con la postura del gobierno de alguna manera, del gobierno nacional, de sacarse de encima de Aerolíneas. Bueno, ¿qué pasó hoy? El gobernador de la provincia de Buenos Aires dijo que si el gobierno avanza con su intención de vender, entregar, cerrar Aerolíneas, allí estará la provincia de Buenos Aires, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, para hacerse cargo. Si el gobierno quiere liquidar, quiere vaciar, quiere cerrar, quiere vender a una empresa extranjera o a un grupo amigo Aerolíneas Argentinas, la provincia de Buenos Aires no lo va a permitir. Es un instrumento central para la conectividad de la Argentina, es un instrumento para el desarrollo, para la equidad territorial, es una fuente de ingresos y de bienestar que es inconmensurable. Así que el gobierno tiene que abandonar esa excusa, no es que nadie la quiere, la provincia sí la quiere. ¿Qué dice la gobernación de la provincia de Buenos Aires? Que la actividad de Aerolíneas genera en la provincia un impacto positivo de 2.665 millones de dólares anuales, según los cálculos que hizo el equipo económico de Axel Kicillof. Aparte, ellos destacan que hay 81.000 puestos de trabajo directos e indirectos. ¿Por qué genera estos beneficios, según la provincia? Por turismo, por economías regionales, por justamente actividades económicas que están localizadas en distintos puntos de una provincia, que es una provincia muy extensa. Pero la provincia de Buenos Aires no sería la única que estaría atenta a un posible movimiento accionario de Aerolíneas Argentinas. El gobernador dijo que también dialogará con otros gobernadores y también con los sindicatos. Ahora, ¿la provincia de Buenos Aires tiene el dinero necesario para hacerse cargo de Aerolíneas? Un dato, hace menos de un mes, Pablo López, el Ministro de Economía de Axel Kicillof, presentó el presupuesto 2025. En la provincia sí va a haber presupuesto 2025. Y viendo los números, es un presupuesto con déficit, tanto primario como financiero. ¿De cuánto es el déficit fiscal financiero? 1,5 billones, con B larga, billones de pesos. Es decir, es un presupuesto, como le gusta decir cerca de Axel Kicillof, que no es de ajuste, sino que es deficitario. Hoy por hoy, la provincia no tendría los fondos para hacerse cargo de Aerolíneas, tendría que salir a tomar deuda o subir la carga impositiva. Algo que en la provincia dicen que no harán en 2025, por lo menos no subirán impuestos a los sectores productivos. Con lo cual, la ingeniería financiera y económica para hacerse cargo de comprar las acciones de Aerolíneas y financiar el déficit operativo anual de Aerolíneas, que es de 200 millones de dólares, es muy complejo, no está nada claro. Ni siquiera el gobernador ha dicho cómo planea hacer esa operación.